Este próximo viernes, 4 de febrero, se estrena en un buen número de salas cinematográficas de nuestro país, incluido también, por supuesto, aquí en la provincia de Málaga, la película Petra de San José. Una superproducción con una historia superinteresante y, además, muy vinculada a nuestra provincia, porque precisamente cuenta la vida de esta beata, de Petra de San José, nacida en Valle de Atalajís. Nosotros hemos querido visitar el Colegio San José de la Montaña, que pertenece a la obra de la madre Petra, a la congregación de San José de la Montaña y de la madre Petra. Y, bueno, ellos están entusiasmados con este estreno. Saludamos a la madre superiora de este colegio, a María José. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy contenta y muy emocionada con este próximo estreno. Y también saludamos a Pedro Gordillo, el maestro Pedro Gordillo, amigo de esta casa de PTV y, bueno, natural del Valle de Atalajís y, en su momento, también alumno de las madres de San Parada y San José de la Montaña. Pues sí, paisano de madre Petra y, como ha dicho la madre María José, deseando ya de ver esta película. Una película que hablaremos luego, contaremos algún que otro detalle. Pero a mí me gustaría que la madre María José nos explique brevemente una semblanza de quién fue la madre Petra, qué tipo de obra social llevó a cabo en vida. Pues madre Petra fue una malagueña que nació en el Valle de Atalajís, en el 1845. Una mujer que, cuando se hizo joven, descubrió en su vida el amor a Dios y esto le llevó a entregarse a los más desamparados de su época, como fueron los ancianos y los niños. Una mujer sencilla, pobre, humilde de pueblo, que desde su pobreza supo enriquecer a otros muchos, especialmente a los desamparados de su época, los ancianos y los niños. Bueno, madre Petra, esto le llevó a fundar la congregación Madre de San Parado y San José de la Montaña. Muere en Barcelona, que allí funda el primer santuario dedicado a San José de la Montaña. De ahí que San Juan Pablo II, cuando la ratificó en 1994, la llamó apóstol José Fino del siglo XIX y mujer de corazón de fuego. Decir, ¿no?, que madre Petra en su vida supo conjugar dos acciones, la contemplación y la acción. Ella vivió, supo descubrir a Dios en el silencio, pero también en el rostro de los desamparados. Yo sé que, por supuesto, en su pueblo natal, en la serranía de Ronda, en el Valle de Dalají, pues, bueno, es una figura importantísima. Pero poco a poco yo creo que también se va conociendo cada vez más la figura de madre Petra en Málaga y fuera de Málaga, ¿no, Pedro? Pues la verdad que sí. Además que es un ejemplo también para toda la sociedad, ¿no? Ella estuvo vinculada siempre, como ha dicho madre María José desde su juventud, ya a ser, pues, una discípula fiel a la doctrina de Jesucristo. Decir, hacer el bien como hizo Jesús, por el mundo y empezó a luchar, pues, por esos débiles de la sociedad, por esos desamparados de entonces. Y es, pues, un modelo que, fíjate, yo desde siempre, desde pequeño, que estaba ya en párvulos con la madre en la casa del Valle de Dalají, la he tenido siempre como modelo y quiero seguir y sigo siempre todavía leyendo su biografía, disfrutando de todos los pasos que ella dio de toda su obra, de todo el carisma también, que de cierta manera nos va empapando, ¿no? Y bueno, y después, pues, fíjate, ella murió en 1906 y todavía la sentimos viva también nosotros como ejemplo para nuestros pasos cotidianos, para nuestros pasos del día a día. Yo me gustaría decir, ¿no?, que la diócesis de Málaga ha sido bendecida, ¿no?, con la santidad y el testimonio de Madre Petra, porque es una mujer que desde su sencillez nos enseña a todo lo que le seguimos que puede ser posible seguir a Cristo a pesar de las adversidades y ser feliz. Ella creó hogares para ancianos desamparados, también colegios para formar a niños y niñas, también creó casas, ¿no?, para familias con pocos recursos o en situación de emergencia. Toda esa obra, hoy en día, en la actualidad, ¿cómo continúa? Ella antes de morir fundó ocho casas, ¿no?, de las cuales, pues, tres fueron en la provincia de Málaga. Fundó en Ronda, en Arriate y aquí en Málaga capital. Actualmente nuestro carisma es salir al encuentro de todas las necesidades, ¿eh? Entonces, estamos en colegios, estamos en residencias de ancianos, en hogares de niños, en misiones, porque estamos ya no solo en España, sino que también estamos en América y en Roma. Y en concreto, en esta casa que nos encontramos ahora mismo, tenemos dos apostolados. Estar el hogar de niños y estar el colegio. ¿De qué manera se va a trabajar esta película con los escolares que ahora mismo están cursando sus estudios en el Colegio San José de la Montaña de Málaga? ¿Se va a hacer alguna actividad paralela en torno a este estreno? Pues, mira, nosotros la Madre Petra se trabaja desde siempre. Desde que los niños entran por esta puerta, ellos saben que Madre Petra es alguien importante en su vida, como la figura de San José de la Montaña, ¿no? Madre Petra sin San José no se entiende. Y en concreto este año, a nivel de colegios en España, nos ponemos un lema. Casualmente este año el lema que estamos trabajando en Pastoral es una vida de película. Y entonces, desde los inicios, que en octubre celebramos la fiesta de Madre Petra, ya se trabajó a Madre Petra como personaje principal de una película. Qué satisfacción y qué alegría que la película se estrena este año. Entonces, a raíz de que ya sabemos lo de la fecha de estreno, el día 4 de febrero, en las clases se están trabajando las distintas escenas que hemos podido ver en el tráiler, porque la película aún no la hemos podido ver. Entonces, estamos trabajando en las distintas escenas, estamos trabajando en los distintos personajes, en la correspondencia que tiene ese personaje con la vida de Madre Petra y eso es lo que vamos haciendo. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Cómo ha sido, Pedro, recibida esta película, este próximo estreno de Madre Petra, de San José, El amor lo fue todo en su vida, que es también el subtítulo que tiene esta película. ¿Cómo ha sido recibida este proyecto por parte de la Comunidad Educativa de San José de la Montaña? Ya hablo de alumnos actuales, exalumnos, profesorados, padres, religiosos y religiosas. SEÑOR PRESIDENTE. Pues mira, con mucho entusiasmo, la verdad que sí, porque nosotros conocemos siempre paso a paso, hemos ido conociendo y nos hemos ido vinculando a toda la historia, ¿no? Y a toda la vida de Madre Petra y a su obra. Pero ahora el verla toda recogida en una película parece como que estimula, ¿no? Que nos da alas y que engrandece un poco más toda su obra, ¿no? Y el hecho, pues ya solo la emoción de ver los trailers, ¿no? Y ves que cómo, además, cómo parece tan real, cómo todo eso que conocemos pues está plasmado ahí. Yo por lo menos con los que hablo tiene un entusiasmo bastante, bastante importante. Y yo creo que nos va a dar, que nos va a ser, nos va a motivar, vamos a llamarlo así, para seguir todavía buscando a Dios a través de Madre Petra, como hemos hecho, como llevamos haciendo tantos años. SEÑORA PRESIDENTA. Aquí en el colegio, desde la comunidad educativa, bueno, el profesorado, todo antiguo alumno, se ha movilizado a todo el mundo. Y todo el mundo, madre, hay que darlo a conocer a la prensa, madre, porque es que la verdad es que estamos todos muy satisfechos de ver que Madre Petra esté en los cines. Una vida de película. SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, pues desde luego, el 4 de febrero se va a quedar para la historia de la congregación de la Madre de San Paradas y San José de la Montaña como una fecha histórica, ¿no?, para vosotros, porque supone el contar la vida de la madre Petra en el cine, en la gran pantalla. Aquí en Málaga se puede ver esta película, se va a poder ver a partir del viernes 4 de febrero en Multicines Rosaleda y en el Yelmo de Vialia. Pero en la provincia de Málaga también tendrá una exhibición, ¿verdad?, en los cines en ronda, en Multicines Ronda. Y, bueno, es una película que tiene un elenco, pues, la verdad que genial. Y, además, están arropados con una colaboración especial de la actriz Asunta Serna, que ha sido, además, actriz internacional española, y Emilio Linder. Con lo cual, buenos ingredientes para disfrutar de esta película muy bien ambientada y hecha por una productora que está especializada en cine religioso, ¿no?, que lo mismo hace ficción que grandes documentales. Efectivamente. Y decir también que, al ser ella malagueña, estamos intentando que el día 4 en el estreno, pues, en el estreno aquí sea algo distinto. Y a ver si conseguimos que alguien de la productora pueda venir al estreno. Bueno, qué bien, ¿no? Mucha emoción para ese viernes 4 de febrero, para este viernes 4 de febrero, con el estreno de Madre Petra de San José, la película sobre la Madre Petra. Pues, sí, muchísima emoción. Y, sobre todo, para los que la queremos tanto, ¿no? Ya fue una satisfacción grande que Dios, que la Iglesia, pues, la reconociera a los altares cuando fuimos todos a Roma en el año 1994. Pero también una satisfacción grande que la sociedad también la reconozca con cosas como esta, como esta proyección, como el hecho de haber hecho esta película. Pues, ojalá que también a través de esta película, personas que no conocieran a la Madre Petra, pues, se acerquen también a la vida y a la obra de esta gran mujer. Muchas gracias y a disfrutar del estreno. Efectivamente. Y que la película, pues, que también haga mucho bien, como a Madre Petra siga haciendo en la vida de todos. Y agradeceros, pues, que nos deis la oportunidad de poder manifestar aquí en pantalla la gran emoción y la gran alegría que sentimos de que Madre Petra vaya a los cines. Quiero sobre la mesa las cuentas para ver si es cierto que cobran a los feligreses y los diarios que lleven y también esos papeles que van dirigidos a San José. Después interrogaremos a todas las hermanas. ¿Qué puede decirme de su fundadora? Es una gran mujer que no ahorra ningún sacrificio en su afán de servir a nuestro Señor Jesucristo y a los pobres y desamparados de este mundo. ¿Por qué llora? ¿Cómo no voy a llorar si una mujer extraña me está haciendo lo que nunca me han hecho mis hijos? La caridad armonizada con la justicia debe estar por encima de la ley. Quiero consagrar mi vida. Deseo profesar como religiosa. No, 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 no. Ahora mismo, sí que nos han traído a una tumba. El Señor me ha revelado que su voluntad es fundar una nueva congregación. Seréis las madres de los desamparados. Madre, ¿dónde están los padres de las niñas? Estos niños y niñas han quedado huérfagos. Mándenos a todos, a los de Málaga y a los de los pueblos afectados. Son muchos. No importa, pediremos. ¿Tú, cauchera, no? La caridad cristiana. Dígame lo que viene, porque aún no me ha quedado claro quién es usted. Mi cara dice quién soy.